Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo activar el texto predictivo o sugerencia de texto. Todos saben ya lo que es esta función originaria de los teléfonos móviles que ahora la tenemos en Windows y consiste en sugerencia de palabras al escribir tan solo una letra o varias con la que podemos ahorrar tiempo. Esto está activado por defecto en pantalla, lo que es en el teclado táctil, en este, pero en el teclado físico no. Así que vamos a ver cómo se activa. Vamos a ir al logo de Windows. Pulsamos con el botón derecho de ratón una pulsación prolongada en pantallas táctiles. En el menú que sale entramos en configuración. Vamos a ir al apartado de hora idioma. Y luego vamos a entrar a escritura. Y simplemente hay que activar este interruptor que yo lo tenía ya activado para probarlo. Y bueno, tiene que estar activado para tener sugerencias de texto al escribir en el teclado físico. También no sabéis aquí que en alguno idioma no está disponible. En español sí. Nada más. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un like. En cualquier caso, muchísimas gracias por la visita. Que tengan un buen día.